El calendario solidario de todos los años, que ya está puesto a la venta y como todos los años también lleva una papeleta para la rifa de una de esta Navidad que se sorteará con la Lotería Nacional. Animar a todos a que colaboren porque nos puede tocar la cesta y además hacemos una obra solidaria a beneficio de la asociación. Son cinco euros. En la camisería de la calle Fuente del Caño tiene para vender, en Ana Durán, los voluntarios. Y el día 15 de octubre lo vamos a vender también en el mercadillo, en la mesa informativa del cáncer de mamá. María Dolores es la autora. Y bueno, pues nada, darle las gracias como siempre por el trabajo que hace a favor de la asociación. Bueno, la foto siempre se procura que vayan bastantes paisajes del pueblo porque es lo que a la gente le atrae. Además, hay gente forastera que son de aquí pero que están fuera y les gusta siempre tener calendarios con fotos del pueblo. Luego se procura también que vayan un poquito acorde con la época. En Semana Santa ponemos una relacionada con Semana Santa y más o menos lo que es posible de poner relacionado con la estación que corresponde. La cesta que se sortea con el calendario está compuesta por productor de empresas y establecimientos de la localidad. Entonces les queremos dar las gracias porque sin ellos sería imposible hacer este sorteo y, por supuesto, un atractivo menos que tendría el calendario.